Hola de nuevo, Globo Economía, estamos con Alberto Bernal de Multicapital Markets, en este bloque Globo Temperatura de Europa y de Asia también. Empezamos por Europa, en Europa, Alberto, bueno, Ucrania y Grecia, son los dos temas del momento. ¿Cómo ves esos dos factores? Pues mira, yo creo que en Grecia estamos viendo, ayer por ejemplo, hace unos días en Multicapital Markets publicamos un documento sobre Grecia y que era la tesis que hablábamos sobre Grecia, que en cierta forma es bueno que esté pasando lo que está pasando ahorita. La conversación entre Grecia y Alemania tenía que suceder en algún momento. Entonces estamos como cuando el padre de uno le decía, cuando uno era adolescente, el padre de uno le decía, mientras usted viva, dentro de estas cuatro paredes y debajo de este techo se hace lo que yo diga. A todos nos tocó con nuestros padres. Y es lo mismo, Alemania, Grecia quiere hacer política expansionista fiscal con el dinero de Alemania. Eso no funciona, José Antonio. Entonces Alemania le dijo, a ver, ¿te gusta o no te gusta? O sea, si no te gusta, vete tranquilo, porque ya no hay riesgo de contagio. ¿Puede ser Ucrania un polvorín, como decía yo, de la situación en un momento dado, que complique todo hasta también lo de Grecia o no? ¿Lo ves muy separado? Lo vemos separado. Y financieramente hablando, yo creo que Ucrania va a seguir recibiendo toda la ayuda necesaria por parte de Estados Unidos, el Fondo Monetario y el resto, porque geopolíticamente es muy importante que Ucrania no caiga en una crisis financiera extremadamente grave. Pero esto no se va a arreglar acá. Sabemos que esto es un proceso de un problema de muy largo plazo. Rusia tiene sus visiones expansionistas, que van en contra de las visiones de Europa y de NATO, de la OTAN. Entonces esto va a seguir. Yo pienso que para que haya un problema grave en mercados, tiene que haber una cesación de pagos de Ucrania. Y veo poco probable eso. El cambio de tercio, China, el año de la cabra, bueno, siguen con su proceso de adaptación, que a ti y a mí por años casi no nos ha preocupado demasiado. ¿Estás más preocupado ahora de esa ralentización del crecimiento o cómo lo estás viendo? Mira, no mucho. El avión está a 500 metros de altura, ya bajo la velocidad, tiene los flaps abajo y el piloto está moviendo de lado a lado la aeronave para que aterrice suave. Ese es el objetivo de China. Eso nos lo han dicho de todas formas. En el 2012, con el plenum, el documento uno lo leía y nos lo decía. Queremos avanzar en un proceso de cambio estructural para que China tenga un crecimiento más sostenible a largo plazo. Y lo están haciendo. Ahora, ¿qué pasa si se disminuye mucho la velocidad? Le meten más impulso. Gracias. Gracias. Gracias.